El diálogo de la mente consigo misma no es primordialmente una realidad social, lo único que el canon occidental puede provocar es que utilicemos adecuadamente nuestra soledad, esa soledad que, en su forma última, no es sino la confrontación con nuestra propia mortalidad. Harold Bloom, El Canon Occidental Una de las cuestiones más polémicas y difíciles de abordar con respecto al ámbito de la literatura y que de cierta forma puede extenderse al dominio de otras artes en cuanto a dinámicas de crítica, defensa y difusión, es el llamado canon literario. Diversos teóricos han intentado definir esta categoría, esa clasificación, sus implicaciones y encontramos que da a entender varios factores interrelacionados. En rápida definición, el canon literario es una serie de obras específicas que han sido elegidas para constituir una tradición y a las cuales se les ha otorgado ciertas cualidades que alegan ser intrínsecas y que apuntan a su calidad sobresaliente, es decir, son representativas estéticamente y merecen ser promulgadas en detrimento de otras, constituyen un modelo a seguir. Canon proviene de un término griego que aludía a una antigua vara de medir y calcular, usada especialmente en oficios como la carpintería. En Rixula nos recuerda la estrecha relación que posee el canon y el poder, por lo que aquel puede ser tildado ideológicamente de conservador. Varios de los autores a los que acudiremos para reflexionar sobre el canon literario plantean que esta discusión obedece esencialmente a ámbitos muy específicos de algunas academias en Europa y Norteamérica, aunque posteriormente permeó otras instancias y latitudes como la latinoamericana. Por lo tanto, es necesario referirla con cautela y examinar la pertinencia de tal categoría en nuestro contexto, pero vale la pena introducirnos en algunas de sus nociones y los debates generados. José María Pozuelo Iván Cos dice que en el caso hispanoamericano, tal traspaso se efectúa por su similitud y relación con ciertos elementos de las identidades culturales. En el rastreo del canon, sus causas y consecuencias, encontramos que muchas de las aprehensiones que genera están relacionadas con sus implicaciones a nivel religioso. En la esfera que suele llamarse occidente, encontramos al libro más importante del cristianismo, la Biblia, la cual resulta ser un compendio a su vez de pequeños libros efectivamente considerados canónicos por diversos debates de la iglesia a través de la historia, con motivos aducidos de congregación y guía de una población. Tal institución, de igual forma, se ocupó de extirpar otros libros que no alcanzarían a obtener esa condición definitiva y fija, relegándolos como apócrifos, es decir, sin inspiración divina. De pasada, hay que referir que según la confesión cristiana, así mismo se aceptan o no tales libros apócrifos. Atisbos históricos del canon El canon como selección y defensa libresca con el paso del tiempo, tal y como lo desarrolla Andreu Jaume en un ensayo llamado El sentido del canon, en el que indica algunos puntos clave de la historia del canon en occidente hasta nuestros días, ha adquirido una concepción laica, no religiosa, especialmente a partir del humanismo renacentista, y tuvo un punto álgido con la entrada a la ilustración y su cuestionamiento de autoridades y jerarquías con el uso estricto de la razón. En este último contexto, es cuando mejor se evidencia la manera en que el trabajo intelectual intenta llenar ese ámbito de poder una vez destronada la hegemonía de lo sagrado religioso. Dice Jaume que el sistema y los usos del canon literario continúan replanteándose por influencia del humanismo, la crisis de la reforma y la fundación de las literaturas modernas, gracias, en buena medida, a esas perseguidas traducciones de la Biblia que crearon un modelo de lengua y secularizaron la palabra divina, expulsada de su tradicional exclusividad para entremezclarse con el habla común. Tal sería el caso de Shakespeare y Cervantes, por ejemplo, como había sucedido siglos atrás con Dante, quien en la Divina Comedia no solo configura el italiano como estilización del habla materna, sino que se propone un primer canon poético, con el poeta latino Virgilio como eje organizador y mentor en un derrotero. Otra figura clave en ese proceso de la incisación del canon la representan Montaigne en Francia y su lectura de la tradición entendida como un cuerpo vivo por el que circula una nueva conciencia. Valga mencionar el caso de Martín Lutero, que aunque integrado siempre en la esfera religiosa, ayuda a configurar la lengua alemana moderna a partir de su trabajo de traducción y difusión bíblica. Jaume menciona también la importancia en el siglo XVII de Samuel Johnson en el ámbito inglés y su arduo y solitario trabajo como comentador literario de figuras como Shakespeare y Alexander Pope. Sus pugnas con los libreros de la época y el tipo de obras que estos empeñaban en comercializar y el caso de Goethe en Alemania. Su consabida idea de la literatura mundial en contrapunto al surgimiento de las literaturas nacionales. En el Romanticismo, época de acentuación de lo subjetivo frente al objetivo, de nuevo retoma interés el concepto de lo sublime, extraído de textos clásicos como el atribuido a Casio Dionisio Longino, titulado precisamente De lo sublime, el cual es, junto con la poética de Aristóteles, una de las obras más importantes de estética de la antigüedad. Este tratado es una larga discusión acerca del estilo de retórica considerado elevado, que tiene el propósito de encantar a la audiencia por su capacidad de potenciar la sensación y desbocar las emociones. De manera que esta búsqueda de lo sublime sigue persistiendo a través de una suerte de voluntad crítica que organiza el canon laico y pretende ofrecer pautas en la manera de componer literatura. Se ocupa en delimitar algunas características que entrañan calidad y talento aunque los tiempos vayan cambiando. Cánones y destrucciones en el siglo XX En el siglo XX el trabajo del canon, su establecimiento de jerarquías y su sentido de autoridad va a ser afectado en la conciencia europea y su hegemonía, según Jaume, por el holocausto y sus nefastas consecuencias. Una vez se comprenden los estragos a todo nivel cometidos durante las guerras mundiales y las ideologías y proyectos que contribuyeron al desastre, es cuando gana espacio un cuerpo teórico que se propone interpelar con más ahínco al canon tradicional y el sentido de autoridad con valores extraestéticos como la raza, el sexo o la identidad. Las corrientes estructuralistas, marxistas, deconstructivistas, psicoanalíticas, semióticas o feministas que invadieron la universidad pretendieron sustituir el vacío de lo canónico y desembocaron en los llamados estudios culturales de paulatino crecimiento en el espacio académico, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, con el consiguiente influjo en el resto de Occidente. Estas vertientes conciben el canon como un lugar de privilegio generado por decisiones políticas y de voluntad expresa de marginación social que supone el acallamiento de otras voces. El mecanismo, dice Jaume, sin embargo, no deja de ser perverso, pues condena a los marginados a seguir intelectualmente supeditados a ese orden del mundo, exento incluso del grado de complejidad necesario para entender esas exclusiones. Los estudios culturales harán entonces frente a otras posturas tildadas de conservadoras y que abogan por abanderar ideas más agudas de especificidad literaria. Algunas disciplinas de estudio, como la literatura comparada, en la cual juegan un rol importante cuestiones como las que atañen a la traducción, contienen autores y posiciones tanto abiertas como cerradas con respecto al canon. Autores como Armando Nisi hacen énfasis en las posibilidades de diálogo de literaturas provenientes de diversos lugares del globo, pero teniendo cautela con respecto a las teorías de cierto contexto que pretenden implementarse en otro, para que este proceso no se reduzca a una moda generalizada. En este sentido, Nisi plantea la constatación de ideas que pueden compartir dos seres humanos que ni siquiera se conocen pero que han llegado a un lugar de pensamiento similar por caminos distintos. Los críticos literarios afines a los estudios culturales priorizan además las discusiones sobre lo colonial y las industrias culturales dominantes, el neoliberalismo y la globalización, así como ciertos modelos teóricos tomados del ámbito económico. Las miradas abarcantes, en cierta forma difusas, pero de inclinaciones muy partidarias, son las más recurrentes dentro de estas corrientes, mientras que los aspectos psicológicos, formales, estéticos y hasta existenciales, como señala Ana María Ochoa en un ensayo, son más bien esquivados. María Valentina Flores plantea sobre la óptica del teórico John Guillory, desplegada en un texto titulado Capital Cultural, que para este autor, ante las nuevas tendencias de los estudios culturales que se proponen contradecir al canon y despojar al texto literario de toda especificidad y validarlo como vehículo de ideologías, la academia tiene cierta independencia aun cuando en ocasiones tiene que ceder a las presiones políticas y foráneas. Guillory señala que a menudo tales cuestiones políticas terminan confundiéndose más de lo deseado con el medio más estrictamente académico, pero de cualquier forma, no puede pensarse que la academia es un asunto totalmente heterogéneo en donde no se den lugar a visiones distintas y contiendas con relación al estudio de la literatura y a los valores que se le conceden. Y aun de mayor importancia, esta democratización que se solicita en el ámbito literario pudiera dar origen a una política imaginaria, así la llama, en tanto que los problemas más sustanciales de determinado conjunto social realmente no están siendo asumidos o solucionados en forma práctica, sino solo representativa, nominal. Estética y autonomía literaria Como ya aludíamos, encontramos dentro de las discusiones sobre el canon otro tipo de posturas más reaccionarias, si se quiere, que se caracterizan por concebir el trabajo de selección con las obras a nivel más personal e independiente. Hasta anárquico en ciertos casos que se deslinda más de categorías macro y sigue apostando por concepciones tradicionales en términos de estética y belleza, a la vez que alegan no dejarse avasallar por los excesos postmodernos. A menudo elementos de la estética evolutiva también pueden inscribirse desde esta perspectiva. De las figuras más significativas de estas vertientes, no pocas veces radicales y con cierto ánimo de polemizar, encontramos al inglés Harold Bloom con su obra precisamente titulada El canon occidental, en la cual hace una selección personal de obras a su juicio más importantes que otras, reflexiona sobre ellas, toma posición con respecto a los modos de lectura y crítica literaria y a su vez manifiesta bastante sospecha por el enfoque de los estudios culturales. Para Bloom, el trabajo de validación y cuidado de ciertas obras que se promulgan y comparten es de índole más bien individual, solitaria y deja de lado las implicaciones políticas. Como señala José María Pozuelo Iván Cos, Bloom fundamenta que el canon se ejecuta en el interior de sí mismo y al margen de su socialización. David Jiménez señala que el leitmotiv de la obra de Bloom es que no basta la conservación académica del monumento literario si la obra no vive en el lector, si no se hace acontecimiento individual, interior. El espacio verdadero del canon literario es el teatro de la memoria, el rescate y la preservación de contenidos valiosos más que un listado de obras famosas en el plan de estudio de una institución escolar. Si no hay sujeto, no hay canon. Jiménez señala que en el caso de Bloom el canon se forma no por fidelidad a una tradición inviolable sino por disentimiento y antagonismo. La canonización se considera literaria solo cuando ha sido alcanzada en lucha con los grandes precursores, no cuando un texto se pone en relación exclusiva con sus contemporáneos y toma como eje de valorización su capacidad para responder a problemas culturales de actualidad, en el orden social o político. La validación estética solo se da en el sentido que desarrolla Harold Bloom dentro de parangones con los textos literarios del pasado. La ilusión de la modernidad es la ilusión de que la literatura puede liberarse de la literatura, sentencia Bloom. Literalmente escribe David Jiménez sobre el caso de este crítico inglés. Canon, una palabra con fuerte carga teológica y social en sus orígenes sirve hoy para designar un fenómeno que Bloom interpreta como una pugna entre textos por su perduración, en contraposición a quienes lo interpretan como una elección hecha por los grupos sociales dominantes, por instituciones pedagógicas o eclesiásticas, o incluso por las tradiciones de la crítica. El valor estético se configura en un proceso de influencia intrínsecamente artística. Tal influencia contiene, sin duda, elementos sociales, culturales y psicológicos y su producción puede estar sometida al juego de las fuerzas históricas, pero no es lo económico o lo social lo que determina la supremacía estética. Para Bloom, se pertenece al canon de los grandes exclusivamente por fuerza estética y esta contiene en una amalgama de maestría figurativa en el lenguaje, originalidad, poder cognitivo y exuberancia de dicción. Desde algunos flancos, como era de esperarse, la obra de Bloom se atacó como opresiva y eliquista, en gran parte debido a la reducida lista de libros que proporcionó en su libro, la cual ganó más interés que el desarrollo teórico de su postura y se adujo que no daba espacio suficiente a otras geografías y producciones literarias. Valga resaltar que autores como Jorge Luis Borges dejan ver posiciones muy similares con respecto a esa soledad y recogimiento casi monástico en la reproducción de ciertas lecturas y gustos al momento de reivindicar los llamados clásicos de literatura. Literalmente dice que la gloria de un poeta depende en suma de la excitación o de la apatía de las generaciones anónimas que la ponen a prueba en la soledad de sus bibliotecas. Clásico no es un libro, lo repito, que necesariamente posee tales o cuales méritos. Es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con regio fervor y con una misteriosa lealtad. Conclusiones o comienzos sobre el canon Dado que nuestros tiempos han ganado cada vez más espacio en las reclamaciones de geografías, culturas y obras para superar un lugar subordinado en los intereses académicos e institucionales como en el caso latinoamericano, la idea de un único canon y las explicaciones por su preservación y difusión necesariamente pierden un carácter monolítico y entonces empiezan a usarse otros rangos y modelos que se pretenden más incluyentes y diversos y se acuden a otras categorías para enfrentar las discusiones con mayor o menor seriedad y pertinencia en sus aseveraciones. Como ya se ha sugerido, muchos factores de la discusión canónica descansan también en cuestiones de reconocimiento nacional y regional en geografías que abogan por crear sus propias tradiciones, legitimarlas políticamente y difundirlas entre una población ávida de identidad, aunque para ello a menudo se pase por encima de ciertas posturas políticas de sus literatos fundamentales para acudir más bien al tamaño de su prestigio e importancia a manera de símbolo unificador. Las cuestiones literarias vistas desde este flanco pueden perder el foco y el reconocimiento con respecto a otras latitudes y modelos foráneos de la literatura, es decir, el diálogo se restringe por motivos de preferencias casi chauvinistas y de horizonte limitado, lo cual reduciría a los sectores de la crítica a guetos autocomplacientes encerrados en una burbuja y de dudosa influencia por fuera de ella. Si bien siempre será complejo abordar las valoraciones con respecto a la literatura o la perspectiva con la que se pretende abordar, ya sea interna o externa, se puede alcanzar un nivel más objetivo que sepa combatir los prejuicios y apesuramientos e intenta establecer algunos puntos fundamentados con respecto a lo que hace una obra destacada, importante, digna de resguardar y dar a conocer y que quizás graviten en aspectos como en la capacidad de dar cuenta en forma sincera con todas sus aristas y problemáticas sin ocultamientos o maniqueísmos los entresijos de la comedia humana o en el grado de importancia de la creación literaria con respecto al ámbito más existencial de quien la genera. En una obra determinada dentro de un conjunto grande de otras leídas para efectos de comparación puede entreverse cuánto tiempo y esfuerzo denota en su composición en la profundidad de su poder cognitivo al decir de Harold Bloom y meditar en qué medida es capaz tanto de ignorar o de conocer la tradición de incorporar influencias como de superar clichés e ingenuidades para erigirse no solo en otra obra más sino en una que logre ser de tipo revelador especial. Y todo esto no se logra con perspectivas mutiladas sino a través del diálogo constante el enriquecimiento mutuo o el interés por hacerse a un bagaje amplio que permita más elementos de apreciación y juicio para abordar las condiciones humanas plasmadas en sus producciones estéticas. La escritura la literatura las artes las culturas obviamente son asuntos humanos no extraterrestres y responden a génesis y objetivos creativos y vivenciales con notables similitudes y encuentros como ciertas ideas de tipo antropológico o filosófico se ocupan de estudiar en su convergencia desde todas las latitudes como dice Jaume a despecho de las múltiples operaciones para desplazarla la literatura es el mejor instrumento para interrogar al mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!